Hola. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Huracán Fiona llega a categoría 4 y avanza con fuerza hacia el norte del Caribe. El huracán Fiona, con vientos de 130 millas por hora, 215 kilómetros por hora, correspondientes a la categoría 4 de la escala Saphir-Simpson, de 5, se movía este miércoles hacia el norte y el jueves estará cerca de las Islas Bermudas. El tercer huracán de 2022 en el Atlántico y hasta ahora el único de fuerza mayor pasó ya por Puerto Rico, República Dominicana, partes de Bahamas y las Islas Turcos y Caicos. El próximo territorio en su camino son las Bermudas, de las que esta mañana distaba unas 700 millas, 1.125 kilómetros, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de EU. En sus gráficos se muestra al huracán pasando al este de las Bermudas, muy cerca o incluso rozando esas islas, pero sin pasar sobre ellas. El NHC, centro con sede en Miami, también está siguiendo hoy el avance de la tormenta tropical Gastón, formada y localizada en medio del Atlántico y por ahora carente de peligro para tierra. Respecto a Fiona, tan solo está en efecto una vigilancia, paso en 48 horas, de tormenta tropical para Bermudas, aunque el NHC ha recomendado atención a zonas de la costa este de Canadá. A las 8 horas, 12 GMT, Fiona se estaba moviendo hacia el norte a una velocidad de 8 millas por hora, 13 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento general continúe hasta esta noche y que el jueves de un giro hacia el norte-noreste con un aumento en la velocidad de traslación. En la trayectoria pronosticada, el centro de Fiona continuará hoy alejándose de las Islas Turcos y Caicos hoy y se acercará a Bermuda el jueves por la tarde. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 130 millas por hora, 215 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Fiona es un huracán categoría 4 en la escala Saphir-Simpson y hasta esta noche puede aún fortalecerse más, con algunas fluctuaciones en intensidad posibles más tarde esta noche y el jueves. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 45 millas, 75 kilómetros, del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical, más débiles hasta 160 millas, 260 kilómetros. Es probable que los vientos en ráfagas continúen sobre sectores de las islas del sureste de Bahamas y Turcos y Caicos esta mañana, así como se mantendrán las lluvias generadas por Fiona en toda el área del Caribe afectada por su paso. Las marejadas y resacas se mantienen también. El huracán Fiona ha demostrado ser una tormenta impredecible, dijo Anja Williams, vicegobernadora de Turcas y Caicos. El ciclón no causó muertos en ese territorio británico de ultramar. El ciclón no causó muertos en ese territorio británico de ultramar.